Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a tres peinados de primavera Le damos play Hola chicas, ha llegado la primavera ¿Estás lista para esto? Te enseñaré tres estilos de peinados Pruébalo Continuamos Y escogemos uno de los tres Yo escogeré este Aquí primero lo peinaremos Bien ¿Sí? Como nos lo indica la flecha Y lo dividimos en dos Primero Trabajaremos Una parte del cabello Todo lo vamos haciendo como nos lo indica la flecha Lo dividimos en tres La flecha Para irlo tejiendo Todas las trenzas Que Las cantidades de cabello Que Vamos agarrando Aquí Seguimos Tejiendo Como lo va indicando las flechas Y así lo tenemos que hacer Todo Hasta que la terminamos Ahora Le ponemos Una liga Al final Y Vamos a trabajar la otra parte del cabello Nos indica la flecha Que debemos Dividirlo Para poder tejerlo Ok Pasamos del lado a otro Para irlo trenzando Para irlo trenzando Perfecto Perfecto Seguimos Haciendo lo que nos indica la flecha Continuamos Y así lo vamos a hacer igual que la primera parte del cabello Ok Seguimos las flechas Y así lo hacemos todo Hasta terminar Esa otra parte del cabello Le ponemos una liga Y luego Lo vamos a trenzar Si Como indican las flechas Y nos ha quedado así Lo prensamos con este rizador Y aquí Le pondremos una decoración De un lazo Del que más nos guste Ok Me gusta este Hermoso peinado Has aprendido de memoria Ahora intenta otros peinados Bueno Amiguitos